Muy buenas chavales, atentos a lo que está pasando porque Jorge Javier Vázquez está en problemas básicamente ya no hablamos de programas que tienen baja audiencia como ha sido el 13% ayer del Naranja o el Bajón de Supervivientes que vuelve a bajar de los 2 millones de espectadores y que solo tiene un 18 cuando antes tienen cuotas del 30 y pico, sino que ya hablamos de cambios en los puestos de arriba importantes que podrían, atención, provocar a largo plazo o a corto plazo la marcha de Pablo Basile Berlusconi que quiere apoderarse de Mediaset España ha visto el camino libre la Comisión Nacional de Mercado ha permitido a la OPA, ahora serán los accionistas los que decidan si aceptan la OPA o no es verdad que el precio es bastante bajo, entonces pueden quejarse y pedir un precio más alto por ejemplo o incluso podría ocurrir que el grupo Vivendi, ese grupo francés que quiere apoderarse de Mediaset haga una contra OPA, todo es muy de novela pero resumiendo, la marcha de Pablo Basile es una realidad que está ahí, ya sea por edad, ya sea por estos juegos de accionistas pero en el momento que marche Pablo Basile que es el gran protector de la fábrica de la tele y de Jorge Javier Vázquez yo creo que el presentador tendría los días contados aparte, esta gente quiere comprar una empresa para tener dinero, para tener rentabilidad y ahora mismo donde está Jorge Javier hay polémicas, hay ruido, hay mala prensa para el grupo entonces blanco y en botella, Jorge Javier Vázquez sabe que está en su recta final ya sea por las audiencias o ya sea por esto y el futuro que le espera va a ser bastante complicado ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién se quedará con Mediaset? Berlusconi, Grupo Vivendi, los accionistas se negarán una OPA comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!